En el Teocalli de Cholula de José María de Heredia Cuánto es belleza la tierra que habitaban los aztecas valientes en su seno en una estrecha zona concentrados con asombro se ven todos los climas que hay desde el polo al ecuador sus llanos cubren a par de las doradas mieses las cañas deliciosas el naranjo y la piña y el plátano sonante hijos del suelo equinoccial se mezclan a la frondosa vid al pino agreste y de minerva al árbol majestuoso nieve eternal corona las cabezas de istachual purísimo orizaba y popocatepet sin que el invierno toque jamás con destructor a mano los campos fertilísimos doledo los mira el indio en púrpura ligera y oro tenirse reflejando el brillo del sol en occidente que sereno en hielo eterno y perennal verdura a torrentes vertió su luz dorada y vio a naturaleza conmovida con su dulce calor hervir en vida era la tarde su ligera brisa las alas en silencio ya plegaba y entre la hierba y árboles dormía mientras el ancho sol su disco hundía detrás de istachual la nieve eterna cual disuelta en mar de oro semejaba temblar en torno de él un arco inmenso que del empirio en el cenit finaba como espléndido pórtico del cielo de luz vestido y centellante gloria de sus últimos rayos recibía los colores riquísimos su brillo desfalleciendo fue la blanca luna y de venus la estrella solitaria en el cielo desierto se veían crepúsculo feliz hora más bella que la alba noche y el brillante día cuánto es dulce tu paz al alma mía hallábame sentado en la famosa choluteca pirámide tendido el llano inmenso que ante mí yacía los ojos a espaciar se convidaba qué silencio qué paz o quién diría que en estos bellos campos reina alzada la bárbara opresión y que esta tierra brota mieses tan ricas abonada con sangre de hombres en que fue inundada por la superstición y por la guerra